Comenzamos la rueda de prensa con David Campaña, como siempre, con una valoración del partido y posteriormente pasamos al tema de la valoración de su partido. Bueno, un partido que se ha antojado bastante difícil y la verdad es que, bueno, en la primera parte pues hemos tenido el partido controlado, hemos tenido algunas acciones casi mano a mano que habíamos hablado de que teníamos que intentar finalizar esas acciones, intentar generar esa ventaja, porque la estamos siempre, llevamos los últimos tres partidos generando bastantes ocasiones, no hemos tenido esa suerte, ellos prácticamente se han acercado a nuestra portería pero sin peligro y luego en la segunda parte, cuando el equipo ha empezado ya, hemos hecho un cambio con Gianni para intentar dar un poquito más de profundidad, más golpeo y luego hemos empezado a hacer cambios cuando veíamos que no éramos lo suficientemente profundos, el partido estaba un poco estancado, es un partido muy complicado, hay que saber competir ese tipo de partidos, ellos tenían la tranquilidad de que un empate les valía y nosotros no podíamos tener ese nerviosismo, esa ansiedad de todo o nada, teníamos que estar un poco esperando nuestro momento y en la primera oleada de cambios pues no hemos tenido la profundidad y luego hemos intentado por la segunda oleada de cambios conseguir esa profundidad y esa ventaja, hemos mejorado con los cambios el tema de la presión arriba que ellos han empezado a golpear y hemos estado posando con el fatal desenlace, bueno, porque en una contra pues ellos han acertado y nos han hecho bastante daño y lo que tenemos que hacer es seguir con la cabeza alta hacia adelante. La no presión en muchos momentos del partido sobre Pepe Mena, que estaba siendo un jugador que estaba creando muchos problemas en la primera parte, que luego sí se ha hecho, ¿por qué no se ha hecho antes o por qué no se hacía? ¿Por qué la explicación sobre esto? Bueno, la explicación es que muchas veces hay que tener esa confianza para dar el salto, para saltar, tapar, muchas veces los mismos jugadores cierran, se protegen, basculan y muchas veces parece que está cerca pero cuando recibe la pelota está mucho más lejos, entonces hay que tener ese punto de saltar y muchas veces la confianza que tenemos del jugador, los nervios de no querer conceder, es decir, luego lo hemos ajustado esa presión y luego ya con los cambios y la presión ha sido más correcta, yo no he empezado a golpear y ya no salían con tanta facilidad, pero bueno, hay que saber jugar este tipo de partidos, es difícil porque los rivales saben de la necesidad, se respira en el ambiente la necesidad del equipo y hay que saber competir este tipo de partidos y las opciones que tengamos y hay que intentar hacer daño, si no hacemos daño, hay que saber respirar, hay que saber un poco en ciertos momentos no jugar con esa ansiedad al límite porque todavía quedan muchos puntos y tenemos que estar vivos, permanecer de pie, no podemos coger y todo o nada desde el minuto uno. Parece ser que no ha gustado el cambio quitando a Rodri en esa bandeja de cambio y ha habido un sector de la parte de la tribuna cada uno expresa las situaciones, yo entiendo que la situación en la que estamos no es cómoda, Rodri es un jugador más, lleva una carga de minutos muy amplia, él estaba impresionando muchísimo, cada vez que recibía la pelota y luego la presión había que apretar y quizá a él le costaba un poquito más apretar y al final yo no hago cambios ni trabajo para medidas populares, lo que la gente pida, sino que la convicción de lo que hay que hacer, yo entendía que el equipo tenía que apretar y ser más agresivo y que con esos cambios nos podían dar esa, sobre todo que ellos no salieran con esa facilidad cuando salíamos a apretar y terminaban prácticamente ellos en nuestro campo con el balón controlado. A partir de los cambios, lógicamente Rodri es un jugador importante, se ha demostrado con la cantidad de minutos que lleva, pierde una serie de cosas, pero para mí lo importante es la presión que ellos golpearan y que no tuviesen esa capacidad de atacarnos con balón en nuestro campo. ¿Va usted a hablar hoy de los árbitros? Ya no hay nada que hacer los árbitros, ya se ve que esto es muy difícil, es muy difícil, muy difícil porque ni siquiera te dejan protestar, a las mínimas ya no han visto que nos han expulsado entrenadores, es decir, la situación es difícil, es difícil y, bueno, ¿qué más podemos decir? Lo que tenemos que es seguir trabajando, no desfallecer y no poner el foco en cosas que no controlamos. Al final tenemos que estar nosotros, ser fuertes, controlar lo que podemos controlar y trabajar cada día como si fuera una final. Bueno, pero ha habido una jugada muy polémica en el fuera de juego quitado Álvaro Vázquez, cuando venía Álvaro, peinado por un futbolista de la Antequera. Ha habido un clavor en todo el campo. El Inier ha dicho que era una jugada forzada, que estaba fuera de juego, que venía forzado y se ha visto clarísimo, bueno, de trabajar al lado, que el jugador no estaba forzado, el jugador estaba solo y ha sido un mal cálculo del jugador el que ha hecho que le ha peinado hacia atrás. No ha sido ninguna jugada forzada, entonces, bueno, ha decidido quitarla, ¿qué podemos hacer? Te acerca, hablas con él y la próxima fuera, es decir, no tiene mucho margen, hay que estar centrado lo que hay que estar centrado y un poco más. Es decir, ¿usted no es partidario de que tú, usted, los jugadores, el vestuario haga presión sobre las decisiones arbitrales que está sucediendo? El club hará lo que tenga que hacer, los estamentos que tenga que hacer, pero los jugadores, el cuerpo técnico, lo que tenemos que estar centrado en corregir errores. Bueno, no podemos estar echando la culpa a los árbitros y haciendo, para eso ahí está el club, que es lo que te va a hacer. Nosotros lo que tenemos que estar es centrado en nuestro trabajo, tenemos que estar centrado, que es posible, que estamos todavía ahí cerca y que cada partido tiene que ser una final y, sobre todo, que hay que saber trabajar este tipo de partidos. Es decir, que el nerviosismo va a ser cada vez, va a incidir más en el juego y tenemos que saber trabajar este tipo de partidos. ¿Cómo has visto los primeros minutos de panadero en el equipo? El panadero es un jugador, como hemos visto, que se relaciona bien y, lógicamente, no es fácil para él. El tema físico, que por eso se estaba realizando su entrada, tiene que estar a un nivel óptimo. Y, bueno, los partidos son difíciles cuando entran jugadores con ese nivel de presión, de exigencia, y, además, quieren agradar, pues, bueno, lógicamente, no es fácil para un jugador. Claro, más que es que no estaba, no sabemos si estaba bien, porque había entrenado durante la semana con el equipo, sin embargo, ha jugado en el último momento. ¿Estaba para más? ¿Era un riesgo medido? Era un riesgo medido, lógicamente no está al 100%, pero es un jugador que hace buenos movimientos y, como la intención era ganar y veíamos que nos faltaba esa profundidad, como hemos arreglado con jugadores los últimos minutos, viendo que el equipo ya estaba presionando mejor, que ellos estaban golpeando y que estábamos acosando y jugando algo en campo contrario, pues, bueno, pues, hemos intentado a ver si su precisión y su calidad, pues, nos daba ese punto de... para conseguir el objetivo, que era ganar. Bueno, cuando el equipo genera oportunidades como el caso de hoy, cuando llega, cuando se oye huye en la grada, pero no llega la victoria, me imagino que al entador le llegará un poco de esa situación de frustración, porque el problema sería si no generara, el equipo llega, genera y no llega a los goles. ¿Cómo se levanta esta situación? Se levanta con confianza y hay que estar de pie, o sea, esto es muy fácil, al final el resultado te ensucia todo, metes un gol y estamos arriba, recibe un gol y a la parte que estaba abajo, es decir, al final el partido ha sido muy controlado. Ellos no han tirado entre los tres palos, hace la sección del gol y luego un centro que se ha envenenado y ha pegado en el larguero, y nosotros hemos rondado, hemos tenido ahí tres o cuatro fugadas de mano a mano, de empujarlas, y muchas veces queremos acomodar el balón, queremos dar ese último paso y hay que meter la puntera, hay que intentar ser más incisivos cuando podemos golpear, golpear. Hemos metido balones al área, es decir, la producción nuestra, todos queremos que sea mejor, no ha estado mal, es decir, el partido ha estado relativamente controlado, lo único, la diferencia entre un equipo y otro ha sido la tranquilidad de un equipo, de tener los deberes hechos y de saber que, bueno, que si llega su oportunidad, bien, y si no llega, pues se va con su empate, y nosotros solo nos vale la victoria y queríamos ganar y hemos intentado todo lo posible con el riesgo que ello conlleva. Es decir, lo que ello conlleva es cuando tú te vuelcas y empiezas a hacer jugadores que van con una soltura y luego cuesta volver, luego cuesta volver, y ellos, bueno, los cambios le han dado frescura, le han dado equilibrio, nuestros cambios, pues si no han dado a efectos de esa sensación de ataque, de acoso, pero luego, lógicamente, pues puede sufrir alguna toma. También, una cosa sobre el partido, lo ha planteado, por ejemplo, un poco de contención a la anterior, que era una elaboración nuestra, pero no había tanta precisión de las líneas hacia ellos. ¿Era por algo? ¿Era un poco de previsión a otro partido? ¿Ha sido por qué? No, no, no. ¿Era un poco de previsión que estaba así? No, la situación es que ellos estaban, descendían muchos jugadores para intentar jugar, el portero tenía muchísima precisión con el pie, nos daban a uno y luego ellos golpeaban, y con jugadores rápidos, y muchos jugadores tendían a cerrar un poco, y ahí encontraban ellos esos espacios. Entonces, nosotros indicábamos que tenían que saltar, pero muchas veces, cuando jugaban rápido y salían, pues ahí había dificultad, había dificultad, porque el rival apenas, es decir, ellos si tenían posibilidades de salir, salían, y cuando le hacíamos una buena presión, golpeaban arriba, y con Desti, un jugador rápido, que va la presión a... Vamos, que no tiene presión a tres jugadores a la vez, suelta uno, va por otro, y ahí, bueno, quizás no haya faltado esa capacidad de saltar con más fe, pero también nosotros lo que querían los jugadores muchas veces es protegerse y trabajar, y después, claro, cuando nosotros teníamos la pelota, pues hay también dominadores, y que tuvieran solamente transiciones cortas, que es lo que hemos intentado, y bueno, durante un tiempo lo hemos conseguido, pero es verdad que cuando... Yo es un equipo que, ya te digo, sobre todo yo he visto un equipo muy tranquilo, que tenía su plan de partido, no tenía ningún tipo de presión, ha venido aquí a hacer un partido largo, trabado, no dejaban jugar a Rodri, muy encima de nuestros jugadores, que nos generaban posibilidades de giro, de juego, y a partir de ahí, pues bueno, ellos estaban cómodos, y nosotros pasaba el tiempo, porque como no hemos marcado, pues nos sentíamos con esa necesidad de conseguir gol, y ahí es donde nosotros tenemos que dar un paso, tener esa tranquilidad, y hay momentos en los que quizás sea impopular, pero bueno, hay que respirar, o sea, no son máquinas, donde son jugadores, hacen tres idas, tres venidas, y necesita el equipo retirar, y no podemos estar a saltar constantemente, y hacer un partido demasiado emocional, porque al final, bueno, esto es competir. No sé si está presenciado el altercado que ha habido en zona de vestuario, pero ha habido un encuentro, un gesto despectivo de ex jugador de tu plantilla, pero primero ahora en la antigüera, con componentes del público, con componentes del vestuario, ¿cómo ves? aquí no se va a rendir nadie, vuelvo a lo mismo, ahora tenemos un partido en Ceuta, donde una vez más el equipo va a intentar proponer, va a intentar jugar, va a intentar conseguir los tres puntos, y como hemos dicho, o sea, nosotros, cada partido lo vamos a dar todo, lo único que tenemos que tener claro, es que hay que estar de pie, hay que ser resilientes, y que los partidos duran 96 minutos, y que tenemos que estar bien armados, y esperar, y hay momentos en los que, cuando las cosas vienen duras, es cuando se demuestra dónde está el equipo, dónde está la gente, dónde está la gente que de verdad apoya, dónde está la gente que es más visceral, al final nosotros tenemos que mirar hacia adentro, seguir trabajando, y hacer todo lo posible por intentar sacar esto adelante. Al menos no ha habido, con orilla con medidor, recaída de lesión, parece ser, de Frank Arnitzel, de Álvaro Vázquez, que eso era un problema, al ponerlo en juego. Bueno, está claro que el nivel de la plantilla, ha subido con la incorporación de estos jugadores, pero los jugadores que estaban también, han elevado el nivel, se están compitiendo más, tenemos la mala suerte de que jugadores, que estaban siendo muy importantes, pues, no los tenemos, no los tenemos, entonces, bueno, eso no solamente a nivel de vestuario, a nivel emocional, te dan esa seguridad, y lógicamente, bueno, ellos están ahí intentándolo, están trabajando, pero no están al 100%, pero las circunstancias en las que estamos, necesitamos contar con ellos, con todo el mundo, para que cuanto antes se recuperen, y seguir adelante. ¿Alguna compañera? ¿Alguna compañera? ¿Alguna compañera? ¿Alguna compañera?